...los granados. Este hecho sucedió a plena luz del día. Ahí estamos viendo las cámaras de seguridad. Uno de los delincuentes aparece corriendo y apuntando ya con su arma a la víctima para arrebatarle sus pertenencias. Estaba allí también la moto acercándose para esperar al delincuente. Ya con el botín en su mano, se sube a la motocicleta de su cómplice haciendo disparos al aire para que nadie se le vaya a acercar porque ya los vecinos se habían alertado. Estas imágenes fueron puestas a disposición de la policía para tratar de identificar a los delincuentes.